Una linda cuarentona Sus ojos son el reflejo del cielo con las estrellas Vivo soñando con ellas y no sé si vive lejos Una cuarentona es dulce en la cama Una cuarentona es pasión y fuego Una cuarentona espera despierta Siempre da besitos y amor completa Una cuarentona es dulce en la cama Una cuarentona es pasión y fuego Una cuarentona espera despierta Siempre da besitos y amor completa No se le puede negar Que entre todas en la fiesta A la edad de los cuarenta Es la reina del lugar Quien tiene una cuarentona Tiene el amor más perfecto Siempre te tiene contento Y en la cama una leona Quien tiene una cuarentona Tiene el amor más perfecto Siempre te tiene contento Y en la cama una leona Una cuarentona es dulce en la cama Una cuarentona es pasión y fuego Una cuarentona espera despierta Siempre da besitos y amor completa Una cuarentona es dulce en la cama Una cuarentona es pasión y fuego Una cuarentona espera despierta Siempre da besitos y amor completa Mi cuarentona es dulce en la cama Mi cuarentona te quiero De ti estoy enamorado Cuando tú estás a mi lado Todos se mueren de celo El amor no tiene edad Ni tan poco reglamento Tan solo es un sentimiento Donde recibe ese edad El amor no tiene edad Ni tan poco reglamento Tan solo es un sentimiento Donde recibe ese edad Una cuarentona es dulce en la cama Una cuarentona es pasión y fuego Una cuarentona espera despierta Siempre da besitos y amor completa Una cuarentona es dulce en la cama Una cuarentona es pasión y fuego Una cuarentona espera despierta Siempre da besitos y amor completa Te traje un ramo de versos Del jardín de la pasión Mi más hermosa canción Para llenarte de besos La luna es una princesa Con su preciosa corona Por eso la cuarentona Cautiva con su belleza La luna es una princesa Con su preciosa corona Por eso la cuarentona Cautiva con su belleza Una cuarentona es dulce en la cama Una cuarentona es pasión y fuego Una cuarentona se espera despierta Siempre da besitos y amor completa Una cuarentona es dulce en la cama Una cuarentona es pasión y fuego Una cuarentona se espera despierta Siempre da besitos y amor completa Cautiva con su belleza La cuarentona es dulce en la cama ¡Gracias!